Como ya el mismo nombre lo dice, danza y terapia, ¿no? Trabajar una terapia constante de manera psicológica, espiritual y también de manera física. Así que todo esto nos va a ayudar con el tipo de danza que estamos trabajando al 100% para poder mejorar cada día. Así que estoy tan feliz de poder verlos a todos y a todas en este reto que estamos sumándonos todos el día de hoy. Es mi primera vez que vengo a esta sesión y me gustó... Bueno, las clases no han podido ser espectacular. Han hecho un poco de gimnasia, han bailado un poco de hip hop, lo que les faltaba. Muchas gracias a la persona que nos ha enseñado. Cada uno de nosotros nacemos con talento y eso es lo que ustedes están incentivando a que ese gigante dormido que está dentro de nosotros se despierte. Y le damos muchas gracias por tomarse el tiempo debido y adecuado para poder enseñarnos algo nuevo. Y en verdad me siento muy contenta, ¿no? Muchas gracias y de todo corazón. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.